Aquí comienza Pedro Ferris de Cono, Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita. Aquí trabajamos y le envío una felicitación muy calurosa, muy sincera, muy del corazón a mi querida hija Doren, que hoy cumple años y desde aquí decirle que para su mamá y para mí y para toda la familia es una luz enorme de inteligencia, de sagacidad, de valor, de entendimiento, de una enorme constancia. Y de una enorme también lealtad, con mucho, mucho cariño, hija mía, de parte de todos los que te amamos, te mandamos nuestra más sincera felicitación y un abrazo, un abrazo muy cariñoso de parte de todo, de todo el equipo de Central FM Equilibrio y de toda la gente que te quiere y que te sigue y que basta conocerte para amarte. Eso es lo que puedo decir de ti. Te mandamos un abrazo con todo nuestro amor. Bueno, pues estamos aquí en esta mañana transmitiendo hasta todos ustedes a través de www.centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de nuestros podcast en Amazon, Apple, Google, Deezer, My Heart Radio, Spotify, TikTok. Estamos llegando hasta ti a través de Twitter y de YouTube y de toda la cadena de estaciones hermanas asociadas y afiliadas en radio y televisión en la República Mexicana. Estamos como siempre puestos, listos y dispuestos y aquí empezamos con un resumen con las noticias más importantes empezando esta semana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Cono en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Crece la impunidad de la delincuencia en el asesinato de jueces federales. En estos últimos 13 años no ha habido una sola sentencia en firme por el homicidio de una decena de funcionarios del Poder Judicial Federal y en siete de estos casos ni siquiera hay detenidos. Solamente en tres investigaciones la Fiscalía General de la República consiguió detener a presuntos implicados en crímenes, pero hasta ahora ninguno de ellos ha sido sentenciado con pena de prisión por homicidio. De hecho, algunos han sido incluso absueltos. Expertos advierten que las constantes acusaciones de las que actualmente son objeto los juzgadores desde el gobierno federal contribuyen a crear un ambiente de inseguridad en contra de ellos. El clima del hinchamiento en contra de integrantes del Poder Judicial propicia que se cometan ataques, pues se relativiza el respeto que se les debe dar y los coloca en el papel de supuestos enemigos de un proyecto político. Jaime Chávez Alor, director de Políticas para América Latina de Vance Center for International Justice, indicó que es muy grave cuando un juzgador es atacado por el crimen organizado, pero es doblemente peligroso cuando la persecución se da desde el mismo estado, como ocurrió con la juez de control, Angélica Sánchez Hernández, quien fue detenida por la Fiscalía de Veracruz, tras liberar a un acusado en el cumplimiento de una sentencia de amparo. La Fiscalía General de Veracruz informó que la suspensión otorgada a la juez local, Angélica Sánchez, detenida el viernes en la Ciudad de México, no tiene alcances sobre la orden de aprehensión que fue ejecutada. Con esto, la Fiscalía solicitó a un juez de control un año de prisión preventiva justificada en contra de la magistrada por delitos en contra de la fe pública y tráfico de influencia cometidos en agravio de la fe y el servicio públicos mismos que se otorgaron. La audiencia en la que se resolverá su situación jurídica se llevará a cabo el próximo miércoles. Sánchez Hernández, juez de control de Cozamaloapan, en Veracruz, fue detenida el viernes por la Guardia Nacional al salir de un hotel en el Centro Histórico de la Ciudad de México, cuando se dirigía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedir audiencia con la ministra del presidente Norma Piña. La juzgadora local ya había sido detenida en Veracruz el 5 de junio y acusó que fue torturada luego de pasar 45 horas en separos de la policía estatal. Un día antes, Sánchez dictó auto de no vinculación a proceso a Itiel Palacios García, el Compa Playa, identificado por autoridades de Veracruz como un generador de violencia en el Estado. No obstante, la juez actuó en ejecución de una orden de un magistrado federal. La Organización México Evalúa alertó que a los jueces se les pueda detener ahora por sus resoluciones. La Federación Latinoamericana de Magistrados criticó la detención y señaló que la independencia judicial es necesaria en todo ejercicio del Estado de Derecho y cualquier intromisión indebida de los demás poderes del Estado en el ejercicio democrático de esta función es un atentado a la sociedad y a las instituciones públicas. Ricardo Monreal expresó su apoyo y solidaridad a la jueza Angélica Sánchez Hernández. No estará sola, recobrará su libertad y dignidad, abrazo a su familia, posteó en redes sociales. Monreal no mencionó a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, con quien ya tuvo diferencias por la acusación en contra del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, Juan Manuel del Río Virgen, acusado de homicidio, preso por varios meses y luego liberado por falta de pruebas. A raíz de este caso, Monreal denunció que en Veracruz hay numerosos presos acusados injustamente por la administración de Cuitláhuac García. Nada concreto arrojó la investigación por el crimen del juez federal Uriel Villegas y de su esposa Verónica Barajas, pues lleva tres años, diez detenidos y ningún sentenciado. El 16 de junio del 2020, Villegas y su esposa fueron ejecutados frente a sus hijas de tres y siete años de edad y una empleada doméstica en frente de la casa que recién habían arriendado en Colima. Los sicarios simularon que estaban interesados en comprarle una camioneta que tenía a la venta, se acercaron, le dispararon a quemarropa. Villegas llevaba apenas cuatro meses y medio de haber llegado a Colima como impartidor de justicia. En febrero del 2019, un año antes de su muerte, Villegas renunció a la escolta y al vehículo blindado que se le asignó por el Consejo de la Judicatura Federal. Andaba sin protección, pese a que tres años antes presidió juzgados en Jalisco, donde tramitó expedientes de personajes como Ismael Zambada Imperial, el Mayito, hijo del capo Ismael, el Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, y Rubén Oseguera González, el Menchito, Vástago de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, el Menchito, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, un informe de labores del Consejo de la Judicatura, refirió que en el 2019, el Poder Judicial de la Federación analizó 303 peticiones de seguridad personal presentadas por jueces, pero solamente se hicieron 42 asignaciones de escoltas, vehículos blindados, prendas de protección o medidas de seguridad provisionales. Seis sujetos ligados al cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos en el municipio de Apatzingán, en la región de Tierra Caliente, en Michoacán, tras un enfrentamiento con militares, según informan fuentes oficiales. Los soldados realizaban patrullajes en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía de Michoacán cuando fueron emboscados el viernes en la comunidad de El Tepetate, de acuerdo con un reporte, luego de repeler la agresión, los funcionarios sometieron a los individuos en posesión de armas largas, y cargadores con cartuchos de grueso calibre, además de chalecos blindados con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación. La zona de Apatzingán es disputada por cárteles unidos y el cártel Jalisco Nueva Generación, lo que ha incrementado los índices delictivos en la zona. Al menos un vehículo incendiado, dos agentes lesionados y una persona muerta, es el saldo de una balacera registrada en el puerto de Veracruz. Los hechos se reportaron en la zona de Las Bajadas, sobre la carretera Veracruz-Jalapa, en una vía que proviene del aeropuerto. Los cuerpos de dos personas fueron encontrados en un cuarto de hotel en Cancún, en Quintana Roo. Hasta este momento no hay más que este reporte, ni hay sospechosos, ni hay una línea de investigación, no hay nada. Dos mujeres integrantes del Movimiento de Unificación de la Lucha Triqui fueron asesinadas, tres, tras una emboscada en el paraje de El Hongo, allá en Oaxaca, en la Sierra Madre del Sur, en Oaxaca. Elementos de la Guardia Nacional interceptaron en una empresa de mensajería de Culiacán, en Sinaloa, dos peluches que tenían escondidas bolsas con cristal. Un integrante de la Guardia Nacional fue detenido por la Fiscalía de Jalisco y llevado ante un juez por el delito de abuso sexual infantil, según reporta la Institución de Procuración de Justicia. Una menor de 15 años, alumna de El Cebetis 86 de Huautzinango, Puebla, fue exhibida por presuntamente adoptar a un cachorro de perro para después asesinarlo. La joven, identificada como Vanessa, le pidió a una de sus conocidas un cachorro en adopción, que después fue amarrado de varias partes del cuerpo, colgado y desangrado supuestamente por la menor. Además de los actos de crueldad, Vanessa habría exhibido el cadáver del animal junto al que posó en redes sociales. Se desconoce si las autoridades realizan la búsqueda de la menor o de sus padres. En redes sociales, usuarios exigieron que se ubique y castigue a este maltrato infantil, que no es el único. Ha habido varios casos de una patología cerebral que no entendemos. Debido a que la Fiscalía General de la República perdió evidencias clave, un juez federal resolvió no vincular a proceso a dos ex colaboradores del ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, por un supuesto desvío de 11.600.000 pesos de la partida de gastos de seguridad pública nacional. El juez de control federal, Jesús Eduardo Vázquez, rechazó procesar por los delitos de uso indebido del servicio público, peculado y fraude a la ex oficial mayor de la PGR, Araceli Gómez Molano, y su ex directora de programación y presupuesto, Débora Schlam Eppelstein. Uno de cada dos cuerpos encontrados en fosas clandestinas en nuestro país no puede ser identificable. Un informe del gobierno federal indicó que del 1 de diciembre del 2018 al 31 de marzo del 2023 se han encontrado 2.799 fosas clandestinas. En estos espacios, autoridades y familiares encontraron 4.837 cuerpos, de ellos el 47.1%, o sea, 2.281 identificados hasta el cierre de marzo. Es decir, 2.556 cuerpos siguen sin identificación por los servicios forenses. Este domingo, Día del Padre, hubo, por cierto, una felicitación a todos los padres que me están escuchando, a los padres que me están viendo desde el cielo y que lo guardamos en la memoria y en el corazón, una felicitación y un abrazo de parte de todo el equipo de Central FM. Este domingo, el Día del Padre, se realizó un emotivo memorial en la Estela de Luz en la Ciudad de México para quienes buscan a sus padres y para padres que tratan de encontrar a sus hijos o seres queridos en todo el país. Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, culpó a empresarios harineros del plantón de agricultores en el aeropuerto de Culiacán. Atribuyó que responsables de la industria a través de intermediarios atentaron en contra del Estado de Derecho al provocar los bloqueos en las vías de comunicación entre el 13 y 15 de junio pasados. Insistió en que casos como estos en la capital sinaloense han sido por los bajos precios en la compra del maíz por parte de empresarios a quienes exigió mejorar las estimaciones de la producción local. En Twitter, el morenista pidió la intervención del gobierno federal ante la, dice, voracidad del mercado para que haya justicia hacia 27 mil familias de los productores de maíz en blanco. Argumentó que en Sinaloa hay certeza para los inversionistas pero no se tolerará la rapacidad de quienes no consideran ganancias para los agricultores. Tiene la menor idea de lo que está hablando este hombre. Rocha Moya, el gobernador, reiteró que la crisis de granos es culpa de empresas que buscan un precio menor a los 6 mil 965 pesos por tonelada de maíz blanco como se estableció por el mercado regido por la Bolsa de Valores de Chicago. Ofreció acompañar a inconformes a tomar sedes de las compañías como Minsa, Gruma y Cargill. Bueno, hemos hablado de este tema la semana pasada y sabemos que cuando no se alcanza el precio de garantía este es subsidiado por el Estado aquí y en la Conchinchina. Pero el gobernador, bueno, no tiene el conocimiento de esto. El gobierno de los Estados Unidos interpuso la décimo primer queja laboral en el marco del T-MEC. Ahora fue en contra de la minera San Martín perteneciente al Grupo México de Germán Larrea. Según la oficina de la representante comercial de los Estados Unidos y el Departamento del Trabajo, hay evidencia que se violentó el Estado de Derecho en los trabajadores en la negociación colectiva. La queja la interpuso la Federación Estadounidense de Trabajadores y el Congreso de Organizaciones Industriales, el United Steel Workers y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares. El 15 de mayo pasado, a principios de la semana pasada, Estados Unidos invocó al mecanismo laboral de respuesta rápida en una planta de confección de industrias del interior en Aguascalientes. Por otra parte, productores de tomate de la Florida demandan al gobierno federal de Estados Unidos que rescinda un acuerdo de suspensión de cuatro años con México para que se puedan imponer aranceles antidumping a miles de millones de dólares en tomates que cruzan hacia los Estados Unidos, según reporta el sitio estadounidense político. Según datos del Departamento de Comercio norteamericano, durante el 2022, Estados Unidos importó desde México una nueva marca de tomates, 2.477 millones de dólares. Es lo que marca este récord. El pacto que la Florida Tomato Exchange quiere remover se conoce como acuerdo de suspensión porque el Departamento de Comercio detuvo los derechos antidumping sobre los tomates aprobados por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos y lo reemplazó con un acuerdo de comercio administrado, negociado con México. El pacto actual es el quinto en los últimos 27 años, según refiere este sitio llamado político en los Estados Unidos. La empresa farmacéutica Pfizer confirmó que es investigada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la solicitud se refiere a un periodo anterior al 2019. Es decir, esta investigación nada tiene que ver con las vacunas en contra del COVID. Mexicanos contra la corrupción en impunidad documentó que Securities and Exchange Commission, la SEC, del Departamento de Justicia norteamericano, solicitó información sobre contratos de Pfizer en México como parte de una indagatoria de la Unidad Foreign Corrupt Practices Act. El pedido hecho el 10 de mayo del 2023 no especificó, según Mexicanos contra la corrupción en impunidad, el periodo que era investigado. La Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas emitió una alerta a sus agremiados para señalar que durante el último año diversos operadores reportaron pérdida de señal del sistema global de navegación por satélite en la aproximación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Explicó que esto podría provocar errores de navegación e impactar en otros procedimientos. Y esto es, por supuesto, un atentado en contra de la seguridad aérea. Pemex adjudicó sin licitar dos contratos por más de 160 millones de pesos a las navieras Marinsa y Enermar, filiales del grupo CEMSA, aun cuando la empresa y su principal directivo enfrentan un bloqueo de cuentas bancarias por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera, además de que fueron sancionadas por incumplimientos. Los contratos fueron adjudicados el 6 de junio con vigencia hasta el cierre del 2024 para transportar materiales y equipos en la zona de Campeche en dos mini abastecedores. Un fuerte incendio se registró en las instalaciones de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad en el municipio de Huetamo, en la frontera entre Michoacán y el estado de Guerrero. Hasta el momento, autoridades no han informado acerca de personas heridas o fallecidas, así como de la posible causa del fuego. Miles de familias que dependen de esta subestación, identificada como Tiquicheo, no tienen suministro eléctrico. En el lugar, bomberos y elementos de protección civil realizan maniobras para apagar las llamas. Sin embargo, se desconoce el porcentaje de liquidación. El órgano interno de control del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas mandó un oficio a investigadores para pedirles que se abstengan de difundir mensajes o expresiones en contra de algún servidor público de la institución. Académicos calificaron la medida como una mordaza y un intento de coartar su libertad de expresión. El oficio, firmado por Julieta Proa, titular de este órgano, en su sustento legal se basó en que el Código de Ética de la Administración Pública Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas no se contemplan estas críticas. Académicos y estudiantes pidieron al Instituto Nacional de Transparencia, al INAI, que intervenga en contra del Consejo Nacional de Humanidad, de Ciencias y Tecnologías y del CIDE por posibles delitos y faltas de abuso en sus funciones, uso indebido de la información, encubrimiento, violencia contra mujeres, intimidación, coalición y ejercicio ilícito del servicio público. Los inconformes aseguraron que se les negó información, pues los dos entes mencionados mintieron ante la autoridad y con ello vulneraron el derecho al acceso a la información. Morena concluyó el viernes el registro de los seis aspirantes a la candidatura presidencial en su partido en medio de diferencias por el financiamiento de cinco millones de pesos ofrecido a cada uno como parte de sus precampañas. Parecía que el proceso interno arrancaría sin contratiempos, pero la decisión del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, de no asistir personalmente a su registro y rechazar los recursos, ensombreció la alegría en la dirigencia nacional de ese partido. Para justificar ante el INE el uso de 20 millones de pesos de su financiamiento ordinario, Morena nombró como delegados nacionales para la defensa de la transformación a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal, argumentó que realizarán labores proselitistas y a nombre de Morena en el país harán este tipo de trabajos, aunque los hechos harán precampaña por 70 días para competir por la candidatura presidencial. Con esto, los aspirantes no podrán recibir dinero de simpatizantes o de legisladores. El Partido Verde y el PT se comprometieron a entregar el mismo monto a sus aspirantes Manuel Velasco para el Verde y Gerardo Fernández Noroña para el Partido del Trabajo. A manera de disculpa, pero sin mencionarlo como tal, Claudia Sheinbaum reconoció a Alfonso Durazo como gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, luego que el domingo lo trató, pues como parece, es su estilo. Oigan ustedes a la muñeca, vea. Sé que hoy son tiempos distintos, él está de gobernador, es presidente del Consejo Nacional, pero desde aquí quiero mandarle un gran abrazo y decirle siempre mi respeto, mi reconocimiento como parte del movimiento y además como gobernador porque está haciendo un gran trabajo al frente de este gran Estado. Que viva su nombre. No se le nota que es más elocuente que nada. Ricardo Monreal, senador con licencia, visitó a la Basílica, a la Virgen de Guadalupe, antes de arrancar sus giras para lograr la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Entre sus plegarias pidió ser un instrumento para servir a México. Para nosotros, para mi esposa, mi familia y yo, lo primero es dar gracias a Dios y este es el primer lugar que visitamos. La Virgen de Guadalupe nos va a iluminar y que nos dé inteligencia, pero sobre todo que ayude a la gente, que nos permita ser instrumento para servirle al pueblo y servirle a la gente. Bueno, es lo que dice este hombre. Por otra parte, de visita en su natal Fresnillo, Zacatecas, para rezarle al santo niño de Atocha, Ricardo Monreal dijo que aceptará los cinco millones de pesos que Morena dará a cada una de las llamadas corcholatas y con ello recorrerá el país. Sí, vamos a usarlos para los efectos para los cuales han sido destinados, que es la difusión de los logros de la cuatro transformación y de las asambleas informativas. Voy a recorrer todo el país en los 68 días que nos van a dar para prepararnos a la encuesta final. Tengo confianza en la gente. Sí, ya las propuse las nuestras. Cada aspirante propuso dos y luego se seleccionan para que queden cuatro y una del partido. Serán cinco en total. El aspirante presidencial del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, acusó a sus compañeros de Morena de no respetar los acuerdos en la contienda interna para la nominación del 24. Noroña aseguró que él tiene programadas actividades en el fin de semana en Tamaulipas, pero que la suspendió para respetar el convenio con Morena en que los aspirantes arrancarían sus eventos hasta este día, el 19 de junio. Reprochó que Ricardo Morral y Claudia realizaron actividades incumpliendo el pacto. No sean tramposos. ¿Qué ganan? Dice el petista. Dante Delgado, líder del Movimiento Ciudadano, anunció que hasta diciembre el Movimiento Naranja tendrá candidato presidencial y aseguró que ganarán las elecciones. Dijo que el 14 de julio habrá sesión del Consejo Nacional del Movimiento Ciudadano para marcar el calendario y definir la candidatura presidencial y hasta diciembre se resolverán las reglas. Descartó otra vez sumarse a la alianza opositora a la que convocan reiteradamente el PAN, el PRI y el PRD para asegurar la derrota de Morena. Se logrará el triunfo gracias a las fisuras que ha dejado la administración de López, manifestó Delgado en la convención del partido en la Ciudad de México, donde hubo cambio de dirigencia. Aunque las preferencias electorales tienen a ese partido niveles por debajo del 10%, Dante Delgado asegura que su proyecto progresista y su visión de estado de bienestar los harán ganar. Ante el pronóstico de temperaturas aún muy calurosas para esta semana, el gobierno de Nuevo León decidió, decidió, entre otras cosas, dejar a consideración de padres y directivos la asistencia a clases presenciales. En un video, el gobernador Samuel García dijo que los alumnos podrán tomar clases en línea o por Escuela TV, proyecto implementado durante la pandemia. Y esta semana que viene pinta aún más dura. Está pronosticado llegar hasta 45 grados y por eso acabo de tener un Zoom y hemos tomado la decisión con las autoridades educativas de que esta semana seremos flexibles, que la discreción de los padres de familia y alumnos tomar las clases en línea o desde casa para no exponerse a estos calores. Bueno, y bueno, es lo que dice el emesista, prometió que para el próximo ciclo que inicia en agosto, todos los salones tendrán mini splits o bien sistemas de aire acondicionado. Dice que este fin de semana se instalaron 600 equipos y que su esposa, Mariana Rodríguez, lanzará una convocatoria de donación para las escuelas que falten. Seguiremos trabajando todo este verano para que en el siguiente ciclo que empiece en agosto, estén todas las escuelas de Nuevo León listas, preparadas para que tengan clima. Bueno, a pesar de la falta de respaldo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, estudiantes de matemáticas recibieron apoyo de instituciones chinas para asistir a la edición 64 de la Olimpíada Internacional de matemáticas. Esto será en Japón. En ocasiones anteriores también se han enfrentado a carencias de recursos para acudir a certámenes internacionales, pero en este 2023 primer año que no tienen el apoyo de plano nada económico que les daba el CONACYT para esta competencia y entonces China tiene que llegar a patrocinar a los estudiantes mexicanos. de gira nuevamente para verificar las obras del Tren Maya. El presidente López confirmó que viajará a Chile en septiembre para asistir al 50 aniversario del golpe de estado de Salvador a Salvador Allende. Será la sexta salida de México de López Obrador en sus cinco años de gobierno y la primera América del Sur. Esteban Volkov, nieto del revolucionario ruso León Trotsky y uno de los principales custodios de su legado y memoria, murió a los 97 años este pasado viernes. En 1990 Volkov fundó el Museo Casa León Trotsky en la vivienda de Coyoacán donde el bolchevique fue asesinado el 21 de agosto de 1940, hecho histórico del cual su nieto era hasta el viernes su último testigo. La Universidad de Washington y la UNAM alistan una red regional América Latina y el Caribe para establecer prioridades de salud en el siglo XXI ante la inacción de las autoridades. Xochimilco enfrenta una crisis por la reducción de agua en sus canales. Fernando Chiapa, que es investigador de la UAM y también Chinampero, explicó que la sequía que suma cuatro años y las fallas en una de las tres plantas tratadoras que abastecen a la red de los canales han agravado esta situación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama a los países de América Latina a actuar en contra de la represión y violaciones a los derechos humanos en Nicaragua en un comunicado difundido previo a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Dina Bularte, la presidenta del Perú, descartó adelantar las elecciones generales y aseguró que gobernará hasta el 2026 luego de una marcha en Lima para exigir su renuncia en lo que parecía un reinicio de protestas a principios del año que dejaron más de 60 muertos. Por otra parte, Joe Biden, presidente norteamericano, urgió al Capitolio a tomar acciones para restringir la disponibilidad de armas de asalto en la Unión Americana. Explicó que el objetivo es ayudar, entre otras, a disminuir el contrabando a México donde son usadas por organizaciones del tráfico de drogas. Durante una intervención en una convención de víctimas y activistas en contra de la violencia por armas de fuego, esto en Connecticut, el presidente Biden mencionó el contrabando de armas a México como una de las razones más urgentes para que los Estados Unidos apruebe leyes para limitar la fácil compra de este tipo de máquinas de asalto. de armas de asalto. en particular, fue, ¡to México! ¡To México! Están preguntando a nosotros, por favor, stopla. ¡Cutla en la frontera! ¿Qué en Dios nos podríamos ser si no hacemos esto? ¿Sabes lo que me entiendo cuando hablamos de fentanyl en la frontera y todo eso? ¿Puedo hablar con el presidente de México? ¿Puedes parar de enviar armas a nosotros? Pues hay que parar el tráfico de armas hacia México. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en la frontera? En el nombre de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué nos estamos convirtiendo si no atacamos este tema? ¿Saben? Cuando hablo del fentanilo que nos llega a los Estados Unidos y hablo con el presidente de México, él me dice ¿Cuándo nos van a dejar de enviar armas? Por la frontera a México. Es lo que me dice. Vamos a hacer una breve pausa. Antes quiero pedirles que reflexionen sobre la pregunta que les tenemos en nuestras formas de consulta. Y va en ese sentido. Hemos venido haciendo un descarte de aspirantes a la presidencia de la República. Y vamos con esta. ¿Quién considera un buen candidato de oposición para rescatar a México? Ángel Gurría, 39%. Xochitl Galvez, 61%. Yo les agradezco que pasen. Formas de consulta en www.centralfmequilibrio.com y en arroba.centralfm, en Twitter, en arroba Pedro Ferriz. Ahí, como siempre, esperamos de ti una respuesta para que encontremos a un aspirante a la presidencia de la República que llegue a ser, no el mejor candidato. Estamos buscando al mejor presidente para México. Quiero decirles que está nuestro país pasando por una transición que va de lo que fue el principio de un gobierno que marcó un régimen diferente, no un sexenio, sino un régimen diferente, y que hoy lo conocemos como la cuarta transformación. Morena creció de cero a prácticamente gobernar todo el país. Tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, mayor es simple. Tiene gobernando 23 estados de la República, la presidencia de la República y una enorme cantidad de instituciones que están concentradas en el poder, con un presidente todopoderoso que nos está llevando al socialismo y al comunismo. En este sexenio ha habido fallas del presidente de la República que en muchas de estas hubieran merecido cárcel, pero para el presidente esto no le pega, no le toca, no le afecta, no le pasa absolutamente nada. Y es un hombre que tiene al país paralizado. Y esta parálisis está empezando a tener una reacción en la oposición. Ahora lo que estamos tratando de hacer es ver cómo desde la oposición se puede armar una propuesta que sea congruente, aceptada, que se le dé la bienvenida como pueblo a un gobierno sensato que promueva salir y sacar a México de la crisis en la que estamos metidos. Aparentemente la Cuarta Transformación ha vendido un bienestar para todos que no ha llegado. Aparentemente la Cuarta Transformación ha vendido una democracia que ubica al pueblo como el gran rector del país. Un tema que por supuesto no se ha dado. Y aparentemente el país está en la senda del franco crecimiento. Nada pasa malo, todo es bueno. Cuando el país no ha crecido en cinco años, el Producto Interno Bruto no ha crecido. Y el deterioro en las familias, el deterioro en los indicadores de trabajo, el deterioro en el poder adquisitivo ha sido tremendo. Y sobre todo, dos que yo veo como fuertes daños. Uno en la economía familiar y otro en la seguridad. Y la seguridad implica, entre otras, el ejercicio del Estado de Derecho y por otra parte la salud. Por el lado de la educación, no nos ha ido mejor. Hemos tenido un sexenio en términos educativos catastrófico. Porque aparte de la pandemia, no hay una política para que en México haya un esquema de educación eficaz que capacite a nuestros muchachos para un mundo muy competido, entre otras competido hasta por la inteligencia artificial. Ahora, en esta parte del siglo XXI, tendremos los mexicanos una prueba tremenda que habremos de superar. ¿Tiene, es la pregunta, la sociedad mexicana la capacidad de unirse para deponer a un gobierno intransigente que nos marca una ruta segura y directa hacia el socialismo? ¿Tenemos como mexicanos la capacidad como para reaccionar y sacar a México de ahí? ¿O sucumbiremos en el descontrol y el desconcierto ante nuestra propia desconfianza? ¿Tendremos la capacidad de organizarnos? ¿Tendremos la fortaleza y la claridad de miras como para sacar a México con un proyecto político congruente adelante en el que todos nos sumemos? ¿Habrá esa capacidad? ¿O sucumbiremos a la maquinaria que ha generado Morena y todas sus expectativas en torno a el mantener firme y avanzando a la cuarta transformación? México tiene por delante un reto y este va a tener que ser cumplimentado por una sociedad que todavía veo desorganizada hubo dos convocatorias una de los partidos políticos de la herencia va por México a conformar hacia finales del mes lo que será el llamado a las elecciones primarias o el descarte entre los aspirantes a la presidencia otra la convocatoria de la sociedad civil a través del frente cívico nacional y de organizaciones de la sociedad civil para organizar unas primarias tan rápido como que ya estamos en este momento en el proceso de echarla a andar habrá la suficiente cordura y una sistematización que nos permita organizarnos de tal manera que saquemos adelante una fuerza dentro de nuestra desorganización tendremos la capacidad de hacerlo o prevalecerá la confusión y con ello la pugna porque entre otras tenemos una falta de confianza brutal entre nosotros como factores de lo que tendría que ser un principio de unidad entre los mexicanos saldríamos adelante estoy seguro pero para ello necesitamos de ti y requerimos urgentemente que tú también pongas en contacto a muchas personas a tu alrededor para que entre todos saquemos a México del hoyo en el que se encuentra México está perdiendo sus libertades su democracia su franco desarrollo sus oportunidades su unidad su salud su justicia su seguridad estamos perdiendo lo todo y estamos cayendo en las garras de esta pauta de los países del foro de Sao Paulo que no son otra cosa más que una pauta trasnochada en el siglo XXI de una izquierda que ya no existe en el mundo desarrollado y que se trata de adoptar en América Latina basados en una sola premisa mientras haya pobres hay esperanza para engañarlos eso es lo que ha hecho el presidente de México y lo ha hecho muy bien por lo mismo salgamos del engaño salgamos de esta pesadilla que estamos viviendo démonos cuenta de qué es lo esencial y qué es secundario pongámonos a trabajar hay mucho que hacer por delante y todos estamos esperando que todos nos pongamos de acuerdo para que mañana tengamos no sólo un buen candidato sino un buen presidente de México que lo pueda abarcar todo con las mejores mentes para sacar a México adelante la entrevista con Pedro Férez de Con Central FM Equilibrio bueno y estoy en comunicación con Laurence Pantan que es coordinadora del programa de transparencia en la justicia en México Evalúa te saludo esta mañana buenos días muy buenos días a ti al auditorio muchas gracias gracias por estar aquí y quiero quiero hablar sobre esta confrontación que se ha dado incluso desde el presidente de la república en la que se han ido denostando a jueces y al poder judicial en lo general y esto polariza el ambiente lo enrarece y hace que los jueces en México estén trabajando de una manera muy similar a los periodistas bajo el riesgo de su integridad física por las decisiones que deben de tomar ¿cómo lo ven ustedes desde la perspectiva de este centro de investigación México Evalúa? pues si nos preocupa sumamente lo que está pasando este en este momento hay un ambiente efectivamente muy preocupante este para el muy pesado para el poder judicial tanto a nivel federal como a nivel local y de hecho uno de los protagonistas de estas amenazas al poder judicial es el gobernador de Veracruz este Cuitláhuac García hace unas semanas él organizó una manifestación afuera de la corte donde llevó a Otavudes con las imágenes de la presidenta de la corte Norma Piña y del ministro Pérez Dayán diciendo que eran corruptos y que pues debía de haber una transformación del poder judicial pero el problema es que esas amenazas lo que implican es que los jueces no puedan tomar sus decisiones en tranquilidad como deberían de hacerlo y esto se intensificó en las últimas semanas cuando en Veracruz precisamente una jueza la jueza Angélica Sánchez Hernández fue detenida una primera vez hace dos semanas en Veracruz y luego fue puesta en libertad y luego fue detenida nuevamente el viernes en la Ciudad de México y trasladada a Veracruz y de hecho puesta en prisión preventiva el tema ahí es que cuando se la detuvo el gobernador dijo que era porque ella había tomado una resolución incorrecta al no vincular al proceso al presunto responsable de un homicidio ahora ella en realidad en esta resolución es importante decirlo en un primer momento había vinculado al proceso a esta persona que se han su nombre es ITLN y luego esta persona digamos solicitó un amparo que ganó y un juzgador federal le dijo a la jueza que tenía que volver a reponer su resolución y valorar mejor las pruebas y eso es lo que la llevó a la jueza Angélica Sánchez a finalmente no vincular al proceso a esta persona ahora el gobernador dice que la jueza es corrupta y que por esto tomó esta resolución lo interesante es que en realidad cuando detuvieron a la juzgadora en un primer momento en Veracruz la versión de la policía es que la detuvieron por una infracción de tránsito y que cuando la intentaron detener ella disparó un arma cuando la sometieron encontraron droga en su vehículo esto tengo que decir que fue una que es una versión que fue obviamente rechazada por la jueza que dijo que no sucedió así que cuando la detuvieron la sometieron le obligaron a disparar un arma y le sembraron droga en su vehículo entonces y sabemos que este diría este escenario este guillón es uno que hemos visto muchas veces este porque es uno que ha utilizado la policía cuando quiere fabricar culpables el hecho de que ahora lo estén haciendo con una jueza es muy preocupante porque no en este caso no solamente amenazan a una persona sino lo que hacen es este amenazar la independencia judicial y esto nos debe de preocupar sumamente a todos nosotros y finalmente como lo decía este habían soltado a la jueza porque pues estas acusaciones de la policía pues eran muy inverosímiles y sabían creo que no iba a poder sostenerse en un juicio la soltaron ella vino a la ciudad de México invitada por el senado este y en particular el senador entonces senador Ricardo Monreal quien le demostró su apoyo este y al día siguiente el viernes pasado fue detenida nuevamente en la ciudad de México y trasladada a Veracruz y en este caso este le acusan ahora este de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias entonces lo que parece ser que hay una pues persecución de esta jueza porque en un momento la acusan de algo en el momento siguiente de otra cosa y finalmente realmente la razón de detenerla parece ser la que dio el mismo este Cuidláhuac García es decir no está contento con una de sus sentencias entonces esto es motivo suficiente para detenerla cuando en realidad pues en ninguna ley se prevé que se pueda detener a un juzgador por una de sus resoluciones ahora si el juzgador incurrió en algún tipo de irregularidad que esto pues solamente una investigación podría decirlo pues efectivamente precisamente se tiene que investigar pero quien tiene que investigarlo en un primer momento sería el mismo consejo de la judicatura en este caso del poder judicial del estado de Veracruz ahí el problema es que la presidenta del mismo poder judicial ha demostrado ser bastante digamos pues poco objetiva en este caso pues en realidad al parecer ella reclamó a la jueza por su resolución cosa que normalmente un poder un presidente de un poder judicial no debería de hacer porque de nuevo los juzgadores son libres de sus criterios porque esos criterios se basan en el derecho claro por supuesto y no solamente ha habido casos de detenciones ha habido casos de asesinatos de jueces de los que no hay una investigación completa ni seria ni consolidada ni culpables ni involucrados nada y pasan los años y cada vez más este tipo de agravios se consolidan y se polariza a la población partiendo de la base de que desde el poder se critica la acción de los jueces y a todos se les pasa por el mismo rasero todos son corruptos y luego entonces la acción de la justicia tiene un doble obstáculo el obstáculo mismo de tomar determinaciones que van muchas veces en contra de delincuentes confesos o por confesar y por otra parte de un estado que se le echa encima para tratar de confrontar a los poderes y ganar en todo ello para un poder central esto es algo que ha hecho con mucha claridad una observancia México evalúa y aquí Leorance Pantan nos da a conocer una serie de hechos que descalifican a los poderes ejecutivos en este caso el estatal ahí con el gobernador del estado con el señor Cuitlavo García que pesan en contra de una impartidora de la justicia que no tiene que pasar por este tipo de formas de coerción de presión en un país en el que la libertad y la justicia tendrían que ir de la mano de un poder que les dé su autoridad moral y ética para actuar o para dejar de hacerlo no puedes descalificar al poder judicial en su conjunto estaremos siguiendo como tú Leorance este caso o probioso y espero más adelante tener información sobre esta juzgadora Angélica Sánchez Hernández y un resultado que nos dé satisfacciones a la sociedad mexicana tenemos que estar tranquilos que nuestros jueces también lo están muchas gracias por estar conmigo esta mañana no muchísimas gracias por la oportunidad y solamente para concluir decir que efectivamente nosotros estamos pidiendo que se respete el debido proceso y los derechos de esta jueza porque nos parece sumamente preocupante como decía no solamente por el caso de la jueza sino por todo lo que representa de amenazas contra todos los juzgadores del país muchísimas gracias 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 por tu por tu presencia aquí con nosotros Laurence Patan que es coordinadora del programa de transparencia en la justicia por México evalúa hoy les estoy haciendo una pregunta a nuestras formas de consulta estamos buscando el mejor aspirante que llegue a ser el mejor presidente de México quien considera un buen candidato de oposición para rescatar a México Ángel Burría 40% Xochitl Galvez 60% gracias por pasar formas de consulta en www.centralefmequilibrio.com y en arroba central FM en Twitter en arroba Pedro Ferriz estamos como siempre para servirte y para saber lo que tú estás pensando la entrevista con Pedro Ferriz de Con central FM equilibrio antes de hablar con la unión de padres de familia quiero decirles que en este momento se están están reunidos el presidente de China el señor Xi Jinping y el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken ¿qué es lo que se está viendo en este momento ahí en Pekín se está viendo el presente y el futuro de la relación entre los dos países Estados Unidos y China y dice Xi Jinping de la manera en la que nos llevemos nosotros dos Estados Unidos y China dependerá el futuro del mundo así lo dice y además justamente lo dice porque porque es digamos la reacción diplomática a esta reunión sino lo está afirmando porque es real y sí de la relación que puede haber entre China y Estados Unidos podría también haber un futuro cierto o bien incierto en la relación entre ellos y también entre todos los países del orbe porque China es una potencia Estados Unidos es la potencia y entre la potencia y una potencia de las características de China está el macro comercio pero también las macro intereses que hay entre todos los pueblos por la seguridad y por la justicia internacionales en ello la relación entre Washington y Pekín se ha venido rompiendo y se ha venido deteriorando no había habido una reunión de alto nivel así en mucho tiempo es más la última de la que yo puedo dar fe es el homenaje que le hicieron a los 99 años de edad a el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger y desde entonces hasta la fecha esto es lo más importante que se marca de aquí vendrá pienso una derivación de sucesos que pudieran afectar para bien o para mal a México en nuestro comercio con los Estados Unidos es momento de aprovechar las oportunidades pienso estoy en comunicación con Israel Sánchez Martínez él es encargado del despacho de la oficina de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia y Israel te saludo y te abrazo esta mañana ¿cómo estás? buenos días ¿qué tal Pedro? ¿cómo estás? buen día pues en primer lugar gracias por tu presencia eres un hombre que te avalan muchos estudios y que eres un hombre responsable y conocedor de lo que estás hablando ayer fue día del padre querido Israel que espero te hayan festejado tus hijos gracias pero también háblanos sobre la paternidad en el entorno educativo ¿cuántos padres de familia hay reportados en nuestro país que tienen responsabilidades con hijos? mira a nivel del INEGI prácticamente nos dice que de las más de 25 millones de familias sobre todo de padres solteros ellos representan más del 46% de padres solteros es un dato interesante es un dato que que llama la atención porque comúnmente bueno a pesar de que también las mujeres jefas de familia también ya representan una mayoría y ellas representan cerca del 40% este cerca del 46% representan hombres que han decidido fortalecer su presencia en materia de de no dejar a su familia es decir que fueron abandonados o como en el caso de la pandemia que ya lo hemos estado diciendo más de 800 mil padres de familia entre ellos este 60% corresponde a hombres que están haciendo ese cargo de su familia porque la mujer tuvo tuvieron el deceso de su pareja y en otras pues ha sido una cuestión ya también de abandono que esto representa un índice menor menor al 15% pero a fin de cuentas pues si son son temas incluso que tienen que ver con mujeres que padecieron alguna enfermedad sobre todo el cáncer de mama que ha sido una de las pues enfermedades que han dado mayor pues deceso de mujeres es la principal causa de cáncer en el país en el tema de mujeres y bueno pues eso es lo que ha acontecido en los últimos años sobre todo en el tema de la pandemia es un tema que si dejó pues un rezago importante ya lo comentábamos en algunos en algunas comunicaciones pasadas en donde este tema de que ya los hombres pues no solamente son jefes de familia sino se tienen que cargar ya de labores del hogar que complementaban con la mujer y que bueno pues ha sido un reto importante ha sido un reto para los hombres en el que en el tema de no solamente de fortalecer la paternidad sino ser también esa parte complementaria que hacía la mujer y pues bueno la mayoría muchos de ellos se encuentran solos en el tema de pues no no saber algunos deberes sobre todo cuando son niñas cuando son estas niñas en adolescencia que van trascendiendo en la parte de la de su desarrollo de vida y que bueno la figura materna pues en este caso viene siendo complementada pues por alguna familia algún familiar alguna tía alguna prima entonces esto sí sí da un una 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 clara necesidad sobre todo de fortalecer pues lo que hemos venido comentando no solamente la parte del equilibrio balance balance trabajo este balance familia que ha generado pues a veces estragos ya lo comentábamos en el tema de niños que dejaron la las escuelas que son cinco millones de niños que ya no regresaron a las escuelas y un noventa por ciento ha sido por las necesidades que tienen los padres de no no saber dónde dejar a sus hijos porque a veces ya no consideran la escuela un un segundo lugar que es seguro para ellos fíjate Israel que hemos venido platicando con ustedes como asociación de padres de familia que estamos viviendo un momento muy complejo de la educación en nuestro país porque tuvimos dos años de no una clases presenciales es decir clases en la distancia lo que bajó muchísimo en algunos incluso hasta la presencia o ausencia y a nosotros la calidad la calidad de una educación que pues digamos que esos dos años para fines prácticos fueron perdidos pero luego viene esta esta digamos intentona de reorganización de la Secretaría de Educación Pública y nos encontramos con que el modelo de el modelo de educación en México es que no hay modelo de educación porque si tomamos en cuenta al modelo de educación como está pues este llegaremos a un despropósito Israel que no creo que sea serio como para decir que tenemos en México una una claridad de miras sobre qué tipo de educación queremos para nuestros hijos en el presente y para el futuro si así es incluso lo que ya hemos venido comentando no solamente el tema de los libros de texto pero si ha sido una parte importante el saber que el plan de estudios que ya está obsoleto también representa en la no representa las necesidades de lo que ya requiere este país no solamente el tema de saber la tecnología o cómo trabajar la esta esta tecnología que ya llegó y llegó para quedarse sino cómo fortalecer esta esta dinámica que dejó el COVID por ejemplo nosotros ya habíamos comentado el INEGI había estimado antes del cierre del 2022 dos doscientos cincuenta mil niños que no tienen padre ni madre este modelo educativo que llegó durante la pandemia pues estos niños no lo van a poder comprender puesto que aunque son nativos muchos de ellos de la tecnología no se aplicó a la educación entonces tenemos ya teníamos un rezago educativo en la reforma educativa del del expresidente Peña Nieto que se quedó solamente en reforma administrativa y no fue una reforma educativa integral como lo esperábamos los padres de familia pues ocasionó lo que vimos en la pandemia no casi no este rezago ocasionó esta esta falta de 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 entender que la educación tiene que ser integral de que debemos los padres de familia también fortalecer esta este vínculo en la educación pero pues bueno como se como se cancelaron los consejos educativos o los consejos de participación social pues simplemente esto vino a a retrasar todavía esta necesidad afortunadamente la pandemia nos dejó los padres de familia nos dimos cuenta de cómo estaba la educación de nuestros hijos sabemos que necesitamos la evaluación pero es algo que nos preocupa cómo nos van a evaluar cómo van a evaluar a los niños pero sobre todo que las herramientas que estén proporcionándole a los niños sean aptas para la vida para eso es una educación estamos pagando todos como ya lo he venido diciendo cuando pagas impuestos quieres resultados y lo que queremos también como ciudadanos pues es una educación que permita a la sociedad tener mejores ciudadanos preparados mejores ciudadanos productivos porque así se mueve la economía la economía no se mueve sin productividad y la productividad no se mueve sin hombres que tengan por lo menos las bases o sentar las bases para su desarrollo claro claro por supuesto y estamos pienso que tenemos que hacer no sé se me ocurriría una reunión seria y además permanente de un consejo integrado por maestros y por padres para ver cuál es el tipo de educación que queremos para nuestros hijos porque finalmente sí les encargamos a nuestros hijos a las escuelas para que los eduquen pero tenemos por lo menos que saber y tener cierta potestad sobre qué tipo de educación queremos que reciban y ahí pienso que la unión de padres y familia es fundamental para decirle a la Secretaría de Educación Pública ojo atención estamos perdiendo el tiempo en lo que otras juventudes en otras partes del mundo se están adaptando para esta vertiginosa serie de cambios en el siglo XXI nosotros estamos en una situación de desventaja porque hay que verlo y sobre todo estamos en la retaguardia no estamos en la vanguardia tenemos que actualizarnos para ser mucho más agresivos en nuestra educación para que nuestros hijos mañana sean y estén mucho mejor preparados ante una actitud en la que a lo mejor les vamos a dar un título que no represente nada y esto creo que es gravísimo sí, así es de hecho, bueno la experiencia que han tenido otros países incluso miembros de la OCDE donde México forma parte es que una de los diálogos en donde ha habido este avance educativo ha sido justamente con los padres de familia porque los padres de familia dicen dos cosas la primera es que dice yo busco una mejor educación para mi hijo y busco que esa educación sea acorde a la realidad en la que estamos viviendo entonces hubo países en donde incluso después de la posguerra pues los jóvenes que regresaban decían bueno lo que quiero es ya adaptarme a la vida productiva a la vida social de mi entorno y entonces muchos de ellos pues se graduaron de ingenieros se graduaron de otras aún a pesar de todos los inconvenientes que tuvieron en los conflictos bélicos en sus países pues lograron fortalecer esta calidad educativa y esto fue una parte importante del diálogo con los padres de familia siempre hubo un diálogo con los padres de familia desconocemos ahorita esta Secretaría de Educación porque lo ha dejado de hacer y bueno pues entendemos que en un sistema un régimen totalitario donde nadie quiere que lo critiquen o nadie quiere que le aporten ideas en donde los padres de familia en este caso necesitamos saber cuál es el rumbo de este tipo de educación qué rectoría qué tipo de rectoría de educación necesitamos y esto solamente se generan a través de buenas políticas públicas el problema es que hemos sobrepasado esto y pensamos que la educación pues en algún momento dado alguien la va a arreglar y la verdad es que tiene que ser como tú dices la participación de todos la participación activa de los padres de familia a exigir precisamente que esta educación que se dice gratuita pues bueno sea de calidad por lo menos porque a veces pensamos que aunque sea gratuita no nos debe de costar no nos cuesta de todas maneras y es importante que lo tengamos muy en cuenta a medida que una educación nos cuesta podemos exigir cuentas podemos exigir calidad y podemos exigir también que esta vaya mejorando día con día por supuesto que si esto es una preocupación pero al mismo tiempo tiene que ser una ocupación de todos hoy tendríamos que tener un modelo educativo tomando lo mejor de los esquemas educativos del mundo no quiero decir con esto que copiemos esquemas educativos de otras partes sino que adaptemos de lo mejor lo mejor para México de acuerdo a nuestra geografía nuestra idiosincrasia nuestras diferentes zonas al desarrollo en sus diferentes regiones a las vocaciones que haya de parte de los estudiantes que haya escuelas especiales para jóvenes especiales que haya no sé que haya una adaptabilidad es como la medicina no son medicinas genéricas para enfermos son medicinas para enfermos en lo particular que tienen que ser específicas y por lo mismo habría que promover un estado de calidad donde están las pruebas pisa Israel donde se quedó la evaluación para los maestros para los alumnos ya aquí con asistir ya pasaste y esto pues mira como nos educamos tú y yo eso esto no tiene nada que ver con un esquema de calidad y eso es lo que tenemos que cambiar sí y el digo yo creo que cuando fue la pandemia pues fue un tema que bueno era entendible pero o sea los padres de familia estamos preocupados y esto y ocupados porque cuando vimos los libros y vimos que no hubo progreso y sobre todo que bueno los padres entre todo lo que teníamos que hacer como sacar la el día a día sacar los ingresos salir a trabajar y todavía sacar de los niños todavía la complementariedad de lo que no se le dio en la escuela pues bueno es una mayor preocupación porque los padres de familia dicen bueno si ayudé bien no ayudé bien y pues bueno esto ya se viene reflejando una preocupación porque si algunos padres que hicieron la mayoría casi 8.5 de cada 10 padres 8, 9 de cada 10 hicieron su esfuerzo pues la mayoría dice como estamos acostumbrados a la evaluación ¿no? ¿cómo viene mi hijo? ¿no? y eso le preguntamos a los maestros y pues dicen bueno como no tenemos sistema de evaluación pues ¿qué te puedo decir? yo tampoco te puedo decir si está bien o está mal pero nosotros lo vemos porque está batallando el niño en el siguiente nivel está ya batallando de los que pasaron de primaria a secundaria y los de secundaria a prepa ¿y qué va a pasar? pues los que van a batallar luego te van a decir es que no es que lo que pasa es que fue un rencor social no es cierto ¿no? o sea te lo van a tratar de disfrazar la ineficiencia se disfraza siempre de muchas maneras y es algo que no queremos y queremos evitar en bien de la educación de los niños por supuesto que sí Israel Sánchez Martínez un hombre que hoy está como encargado del despacho de la oficina de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia ustedes para nosotros para este medio de comunicación representan una organización muy importante mucho muy importante porque sabemos que hay padres responsables que quieren asumir algún tipo de responsabilidad y decisión sobre cómo queremos que nuestros hijos sean educados en un México inmerso en un mar de competencia internacional y en un mar de cambios en el mundo del conocimiento hoy tenemos que preparar a nuestros hijos de la mejor manera y tenemos que analizar si estamos haciendo lo correcto Israel gracias por tomar esta comunicación y te deseo bueno ya no sé si venga la torna boda pero un feliz día del padre como el día de ayer gracias por estar aquí conmigo esta mañana gracias por el espacio gracias gracias al contrario a ti Israel Israel Sánchez Martínez unión de padres de familia en México estamos ausentes los padres o estamos presentes los padres en la educación de nuestros hijos yo pienso que no solamente se libre albedrío sino también la libertad que nosotros tenemos como padres para tratar de guiar en la medida de lo posible resumen de noticias en la hora central un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana en los últimos 13 años no ha habido una sola sentencia en firme por el homicidio de una decena de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia a nivel federal en 7 de estos casos ni siquiera hay detenidos esto en contra de jueces que por impartir la justicia han perdido la vida el Vance Center for International Justice indicó que es muy grave cuando un juzgador es atacado por el crimen organizado pero es doblemente peligroso cuando la persecución se da a través del mismo estado como ocurrió con la juez de control Angélica Sánchez Hernández platiqué con México Evalúa y con Florence Pantin que nos habla de lo irregular que resultó esta detención y lo peligroso que esto representa para la autonomía del Poder Judicial la Fiscalía de Veracruz informó que la suspensión otorgada a la juez local Angélica Sánchez Hernández detenida el viernes en la Ciudad de México no tiene alcances sobre la orden de apresión que fue ejecutada le dieron un año de prisión preventiva justificada México Evalúa alerta que los jueces que a los jueces se les pueda detener ahora por sus resoluciones y esto es gravísimo para la impartición de la justicia en México esto intimida a los jueces a actuar lo que resulta pues un retroceso y un despropósito para la operatividad y para la actuación de la justicia en México la Federación Latinoamericana de Magistrados criticó la detención y señaló que no respetar la independencia judicial es un atentado a la sociedad y a las instituciones públicas Ricardo Monreal expresó su apoyo y solidaridad a la jueza Angélica Sánchez Hernández no estará sola recobrará su libertad y su dignidad según posteo en redes sociales nada concreto arrojó la investigación por el crimen del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas Guerra lleva tres años diez detenidos y ningún sentenciado seis sujetos ligados al cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos en Apatzingán esto es en Michoacán tras un enfrentamiento con militares al menos un vehículo incendiado dos agentes lesionados y una persona muerta es el saldo de una balacera registrada en el puerto de Veracruz que hoy Veracruz amanece con ese comentario en todos los niveles de la sociedad jarocha los cuerpos de dos personas fueron encontrados en un cuarto de hotel en Cancún en Quintana Roo hasta este momento se hacen las primeras investigaciones dos mujeres integrantes del movimiento de unificación de lucha triqui fueron asesinadas tras una emboscada en el paraje de El Hongo esto en la Sierra Madre del Sur en Oaxaca elementos de la Guardia Nacional interceptaron a una empresa de mensajería en Culiacán en Sinaloa dos peluches que tenían escondidas bolsas con la droga conocida como Cristal un integrante de la Guardia Nacional fue detenido por la Fiscalía de Jalisco y llevado ante el juez por el delito de abuso sexual infantil una menor de 15 años alumna de un Cebetis del 86 de Huautzinango en Puebla fue exhibida por presuntamente adoptar a un cachorro de perro para después asesinarlo por otra parte este domingo Día del Padre se realizó un emotivo memorial en la Estela de Luz en la Ciudad de México para quienes buscan a sus padres y para padres que tratan de encontrar a sus hijos o seres queridos en todo el país Rubén Rocha Moya gobernador de Sinaloa culpó a empresarios harineros del plantón de agricultores en el aeropuerto de Culiacán Estados Unidos interpuso la décimo primera queja laboral en marco del T-MEC fue ahora en contra de la minera San Martín perteneciente al grupo México de Germán Larrea productores de tomate de la Florida demandan al gobierno de los Estados Unidos que rescinda un acuerdo de suspensión de cuatro años con México para que se puedan imponer aranceles antidumping a miles de millones de dólares en tomate la farmacéutica Pfizer confirmó que es investigada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Linas Aéreas emitió una alerta para señalar que durante el último año diversos operadores reportaron pérdida de señal del sistema global de navegación por satélite en las aproximaciones reiteradas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y esto le da un golpe cuando ya estábamos por recibir en algún momento tendríamos que ya recibir la categoría uno de aviación de aeronavegación en México resulta que viene este golpe y otra vez para abajo Pemex adjudicó solicitar dos contratos por más de 160 millones de pesos a las navieras Marinsa y Enermar filiales del grupo CEMSA aun cuando la empresa y su principal directivo enfrentan un bloqueo de cuentas bancarias por órdenes de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda por otra parte ante el pronóstico de temperaturas aún más calurosas en esta semana Nuevo León decidió dejar a consideración de los padres y directivos la asistencia de los alumnos a clases presenciales Esteban Volkov nieto del revolucionario ruso León Trotsky y uno de los principales custodios de su legado y memoria fallece este pasado viernes a los 97 años de edad la Universidad de Washington y la UNAM alistan una red regional para establecer prioridades de salud en el siglo XXI ante la inacción de las autoridades también les quiero decir que Dina Bullard la presidenta del Perú descarta adelantar elecciones generales y dice voy a gobernar a Perú hasta el año 2026 la justicia del Perú condenó a 23 años de prisión a Vladimiro Montesinos ex jefe de espías del expresidente Alberto Fujimori por ser el autor intelectual del asesinato de Mariela Barreto agente de inteligencia del ejército en ese país en Perú gallos de pelea cerdos armas blancas dispositivos electrónicos y estufas fueron encontrados durante un cateo en una de las cárceles de Ecuador en donde hay escenarios de masacres una mujer ecuatoriana de 76 años de edad que revivió en su propio velorio pues resulta que esto fue noticia la semana pasada resulta que ahora sí ya murió digamos por segunda vez Joe Biden presidente de Estados Unidos surgió al Capitolio a tomar acciones para restringir la disponibilidad de armas de asalto en la Unión Americana en este momento Anthony Blinken presidente del secretario de Estado norteamericano y en su visita a China habla de las conversaciones sinceras sustantivas y constructivas que tuvo con su homólogo chino el señor King Gang y dice el presidente Xi Jinping de cómo nos llevemos ustedes y nosotros se refiere a los Estados Unidos dependerá el presente y también el futuro del mundo Israel presentó planes para aprobar miles de permisos de construcción en Cisjordania pese a la presión de Estados Unidos para detener la expansión de los asentamientos que considera un obstáculo para la paz con los palestinos decenas de miles de personas marcharon en Varsovia para apoyar a la comunidad lésbica gay considerada por el gobierno de extrema derecha polaco que busca la reelección una amenaza a la familia tradicional el rey Carlos III pasó a revista a las tropas en su primer desfile del aniversario como soberano que realizó a caballo algo que no sucedía desde 1986 La información internacional con Adriana Braniff desde Miami Florida Y voy directamente con mi querida Adriana Braniff que nos tiene como siempre información desde Miami en la Florida Adriana buenos días Muy buenos días Pedro pues qué te parece si empezamos la semana con información sobre las pláticas de China ¿te parece? Sí por supuesto un tema interesante Pedro porque pues está este está este tema de que Blinken Anthony Blinken pues viajó todavía de hecho sigue allá a China Blinken pues es la esta es la primera visita en cinco años de un secretario de tal nivel en viajar a China o sea pues estamos hablando que desde la mitad más o menos de la administración de Donald Trump bueno ahí pegó la pandemia y todo hasta que acabó y hasta ahorita cinco años cinco años y entonces eso está cobrando muchísima importancia por eso y también por otro asunto porque este viaje de lo que se trata o de lo que se está tratando es de destensar liberar tensión entre pues las dos potencias que son China y Estados Unidos después de algunos incidentes que han hecho que esta relación pues caiga en riesgo ¿cuáles? pues nada más pensar en el globo espía que sobrevoló el territorio aéreo de Estados Unidos y también de Canadá y que incluso fue derribado por los F-16 norteamericanos y esto pues causó mucho enojo en China por supuesto otra cosa que ha tensado esta situación pues son los movimientos militares peligrosos que se han dado allá en el mar de China porque pues ha habido buques militares chinos aviones que se han acercado demasiado a aeronaves también de los Estados Unidos y esto ha provocado pues provocaciones innecesarias para llamarlo así de lo que ha hecho China en contra de de los aviones de Estados Unidos y para acabarla de amolar pues está esta información que saca recientemente el Washington Post perdón el Wall Street Journal es el que saca en exclusiva esta información de que está ya se acordó ya acordó China con Cuba poner una base espía de tronaje ahí en su territorio que no ha sido ni confirmado ni desmentido por ninguna de las dos partes y además pues ya ante esto pues Xi Jinping ha estado alertando a su gente a que puede haber escenarios extremos o sea los está poniendo sobre abismo con ese contexto viajó Anthony Blinken allá a China y se tocaron temas importantes todos estos además se tocó el tema del fentanilo que ya sabemos que quedaron en algún tipo de acuerdos que son los precursores que llegan de China hacia Estados Unidos vía México y eso está más que comprobado el otro tema espinoso Taiwán pero pues ahí parece ser según los datos periodísticos ahí de China que ya China dijo que no puede hacer concesiones en ese tema ya sabemos que la postura de China es el argumento de proteger la unidad nacional quiere hacer de Taiwán su Ucrania y ese es un tema en el que no parece ser que quiere ceder para nada ni en un ápice China este fue el primer acercamiento hay una invitación para que Xi Jinping viaje a Estados Unidos en septiembre cuando vas no en noviembre cuando se va a realizar el foro de cooperación económica hacia Pacífico en San Francisco ahí está la invitación y podrían verse cara a cara Xi Jinping y Joe Biden en el G20 que se va a celebrar en India el próximo mes de septiembre Pedro esto bueno este primer puente se me hace muy muy significativo porque pues es el el preámbulo de lo que tendría que ser obviamente una reunión entre Xi Jinping y Joe Biden o el presidente que esté en funciones el hecho es que hay un asunto que es pendiente y que es que el mayor acreedor de los Estados Unidos o sea al país al que más dinero debe Estados Unidos es a China y esto pues por supuesto dicen que con dinero baila el perro aquí China tiene una enorme herramienta sin una palanca de presión para hacer que las relaciones sean lo más tenso posible lo más rápido posible y por otro lado pues tenemos esta información Pedro de que India pues ya supera en población a China y que India puede convertirse ahora en la principal relación bilateral la más importante para Estados Unidos dejando de lado China y esto pues pues es importante y hay que tomarlo en cuenta por supuesto y pues India está dentro de esta región del Asia Pacífico que pues no podemos dejarla de lado y mucho se tendrá que hablar sobre este tema en lo que pudiera ser ya la recta final de la administración de Joe Biden oye Pedro y hablando de la administración de Joe Biden nada más para hablar rapidísimo sobre cómo va el tema de la carrera presidencial aquí en los Estados Unidos cómo está el tema pues nada más informarte que por ejemplo sigue siendo el tema Donald Trump cuando se habla de carrera política aquí en los Estados Unidos y ahora se está centrando en este asunto quién lo apoya y quién no lo apoya podemos decir quién sí lo apoya todavía hasta ahorita me llamó la atención muchísimo unas declaraciones que hace Francis Suárez que ya les comentamos aquí que es el alcalde de Miami que alza la mano quiere ser candidato tiene que juntar cierto tipo de asuntos para poderlo lograr pero ya es el tercero de Florida que dice yo quiero seguir y mira lo que dice Francis Suárez el día de este fin de semana el domingo dice que si es electo presidente él sí usaría su perdón presidencial para sanar al país para sanar al país usa el mismo fraseo que utilizó Gerald Ford cuando personó a Richard Nixon to heal the nation dijo que él sí lo usaría este hombre pues es interesante te digo que para poder calificar para el primer debate tiene que juntar cuarenta mil donaciones individuales ya ves que aquí se dona así individualmente así como como se trató de hacer con Morena pero siempre no se dona así y es un latino Pedro es el único latino hispano que está en la carrera él bueno él dice que sí perdonaría a Donald Trump tenemos también a Tim Scott que también hace una declaración similar él dice que esto es asunto político lo de Donald Trump lo apoya al cien por ciento es candidato también a la a la a ser aspirante a ser candidato republicano también quiere ser y él cuando le preguntan concretamente este fin de semana si él perdonaría a Donald Trump él dice que no va a hablar de hipotéticos o sea ni dice que sí ni que no pero pone por delante esto que se dice mucho aquí en Estados Unidos que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario entonces ahí están ellos dos pero lo interesante de este asunto es que ya vemos que empiezan a deslindarse algunos prominentes republicanos y empiezan a deslindarse de Donald Trump y son los que eran los hombres del presidente es decir los que estaban en su gabinete prácticamente mira tengo como ejemplo por ejemplo Bill Barr Bill Barr que fue exfiscal general de Donald Trump estuvo en Facebook denunció este fin de semana y dijo en la cadena CBS y dijo que Donald Trump estaba frito frito si tan solo la mitad de lo que se le acusa es cierto eso por un lado y habló durísimo en contra de su ex jefe dijo que se comporta como un niño de nueve años así lo calificó y dice que siempre puso su ego por delante del interés del país él es uno otro Mark Esper que fue ex secretario de defensa de Donald Trump también dentro de su gabinete él habló también este fin de semana sobre el asunto de los documentos secretos y dice que eso puso en peligro al país que eso puso en riesgo a los soldados que están por todo el mundo y que es totalmente irresponsable de parte del expresidente Donald Trump y otro John Bolton que ya sabemos que fue asesor de seguridad nacional en 2018 al 2019 de Donald Trump y dice que estas acusaciones son devastadoras y que este es el final de su carrera política ya de Donald Trump y el último John Kelly asesor de Donald Trump también durante también parte de su gabinete él justo después de lo que sucedió aquí en Miami cuando lo acusan y va a la corte él lo entrevistan y él dice que Donald Trump está aterrorizado que trata de fingirlo que por eso trata de ir al restaurante cubano al Versalles saluda a la gente como que no pasa nada pero él cree que está totalmente y absolutamente aterrorizado Pedro ¿cómo ves? pues estoy viendo sí que pudiera ser el final de la carrera del presidente Trump por un lado pero por el otro pudiera ser el reinicio y entonces pues aquí deja una serie de dudas porque su desempeño a veces lo ves en la lona y se levanta o lo levantan y mientras que como dices tú muchos de los que fueron sus principales defensores ahora lo abandonan pero de todas maneras el hecho es que sigue habiendo un trompismo si es que me permites el término en la sociedad norteamericana que lo defiende a capa y espada sí aunque revisando una encuesta última que vi este fin de semana ya 7 de cada 10 o sea el 70% según esta encuesta pues ya no quieren que sea candidato a nuestro país pues eso eso es alto ya vamos a ver qué sucede nada más para finalizar qué está pasando con Joe Biden bueno Joe Biden estuvo en Connecticut como lo comentaste Pedro habló sobre el control de armas habló sobre este tema de que no lo habíamos escuchado decir que Estados Unidos está enviando armas a México y esto no lo debemos de permitir un poco extraño este comentario porque sabemos que no es que Estados Unidos mande armas a México como lo hace por ejemplo a Ucrania o a ese tipo no es Estados Unidos en sí son armas y ese es el argumento de los republicanos que se compran legalmente en los Estados Unidos y que ya es asunto de México el dejarlas pasar o no a su territorio ese pues es un tema delicado entre ambos países pero aquí lo que causó mucha confusión fue que cuando acaba todo este discurso Pedro acaba y cierra cierra sus comentarios con un God Save the Queen entonces esto ya obviamente volvió a traer a cuento el debate de que se installa muy grande para ser presidente por dos asuntos que presidente acaba diciendo God Save the Queen por un lado y por otro lado la reina ya se murió él fue a su funeral en septiembre ahora tenemos un rey Carlos III y ahora es God Save the King esto pues otra vez fue motivo para críticas en redes Pedro ¿qué te puedo decir? no nos podemos meter dentro de la mente de una persona pero pues por los efectos externos se da uno cuenta que como dicen por ahí se le va el avión gracias como siempre mi querida Adriana gracias y estaremos en comunicación constante claro que sí Pedro bonito inicio de semana también para ti Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Cono vamos a ver cómo empiezan las pre 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 campañas de los aspirantes a la presidencia de la república por el lado de Morena y sus aliados y te saludo Roberto José Pacheco buenos días pues ya arrancan este lunes 19 de junio los recorridos por el país de las seis corcholatas cuatro de Morena y dos de aldeados PT y el verde los aspirantes a la candidatura presidencial pondrán en marcha sus respectivas estrategias el árbitro electoral el INE ha solicitado a los seis actores políticos ajustarse a la ley electoral y a la y a la constitución todo ello Pedro para evitar caer en actos anticipados de precampaña la comisión de quejas y denuncias del INE cuya presidenta consejera Claudia Claudia Zavala ella señaló que en esta competencia interna se tiene que evitar que se vulnere algún principio de equidad y sobre todo las reglas del juego para los actos de campaña el 2024 señala que quienes aspiran a obtener esta coordinación no deberán realizar manifestaciones explícitas sobre el llamado al voto en tanto que el partido deberá llevar a cabo un registro puntual de los recursos que se utilicen las medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva fueron solicitadas por el PRD y también por otros legisladores de la oposición al acusar que con el argumento de elegir a su coordinador de comités de defensa de la cuarta T Morena inicia de manera anticipada las pre-campañas rumbo al 2024 en pocas palabras es una cortina de humo por parte de Morena para disfazar precisamente su contienda interna de pre-campañas por su parte el día de ayer la dirigencia de Morena recordó que los lineamientos de los seis aspirantes a la coordinación de la defensa de transformación deberán seguir durante las próximas semanas del 19 de junio que es el día de hoy al 27 de agosto Xavier Chembon Marcelo Ebrard Gerardo Fernández Noroña Adán Augusto López Manuel Velasco y Ricardo Monreal van a recorrer el país para efectuar asambleas informativas Morena recordó que los aspirantes deben seguir los principios del partido que son bueno no mentir no robar y no traicionar al pueblo así pues mi estimado Ferriz arrancan las pre-campañas entre comillas o estas asambleas informativas y bueno cada quien ya ha definido cuáles serán sus estrategias el día de ayer Ricardo Monreal a través de sus redes sociales puso en marcha un videojuego en donde en Google Play podrán los chamacos los jóvenes jugar Monreal es el héroe que combate a la delincuencia combate los delitos y la corrupción y bueno pero es una estrategia que puso que pone en marcha pues Monreal ahora se llama Monreal el héroe ¿cómo ves mis trozos? no pues pues vamos a vamos a experimentar una serie de temas de aquí a las próximas semanas que van a confrontar a muchos mexicanos a unir a muchos otros pero yo creo que lo más importante de todo es que tendremos que pensar y hablo de la sociedad mexicana que es lo que necesitamos hacer para lo verdaderamente importante que es hacer crecer a México y crecer significa darle mayor bienestar o instrumentos para el bienestar a las familias mexicanas y bienestar es muchas cosas ¿no? y eso es justamente lo que tenemos que analizar en estos próximos tiempos si es que la democracia sigue siendo el esquema de convivencia que tenemos entre los mexicanos Roberto José como siempre gracias por tu presencia aquí y buena semana para ti igualmente mi estimado Pedro hay que estar pendientes porque en esta semana la oposición por fin por fin deberá dar a conocer primero el método el método para buscar precisamente quién serán quién será su aspirante en esta contienda para que en septiembre que es cuando ya están en tiempos electorales pueda ya realmente pues afianzarse la oposición que en estos momentos prácticamente está nula Pedro así es gracias Roberto José como siempre buenos días buenos días estás escuchando a Pedro Ferris de Con marcando el cambio que México necesita ya Adriana Brani puso el tema sobre la mesa hace unos cuantos minutos pero quiero confirmarles el hecho histórico que se reúnen después de muchos meses de una absoluta incomunicación el presidente de China el señor Xi Jinping con el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y la consigna es muy sencilla es lo que dice el presidente Xi dice de la manera en que nos llevemos ustedes y nosotros depende el presente y el futuro del mundo y sí por supuesto que depende el futuro del mundo de esta relación y en muchos sentidos depende no solamente porque hace cuatro meses hubo una advertencia del departamento de la defensa de los Estados Unidos del pentágono norteamericano en la que llamaba a todas sus fuerzas a prepararse para una eventual confrontación con China en el año 20-25 para una guerra mundial y ha habido una serie de movimientos que han preocupado en primer lugar los misiles lanzados por Kim Jong-un el presidente de Corea del Norte que han agraviado a la zona sobre todo a Japón y Corea del Sur y que han dado como resultado una tensión en la que claro el protagonista es Estados Unidos pero también los conflictos que ha habido en torno a Taiwán han sido objeto de mucha tensión entre China los Estados Unidos Canadá Japón Corea del Sur y pues el propio Taiwán que por supuesto quieren ver a su autonomía y su libre determinación como un elemento clave para el presente y para el futuro de esa nación a la que por supuesto no se quieren adherir a la soberanía de Pekín pero Pekín consideró en su momento a Hong Kong como suyo hasta que lo tuvo y ahora considera a Taiwán como suyo hasta que lo tenga y nada los va a parar del objetivo porque si vemos el origen de lo que fue la antigua isla de Formosa nos damos cuenta de que ahí está la propia historia de China como sucede y vayamos en términos no iguales pero sí similares entre Ucrania y Rusia que el origen de Rusia está en Ucrania y Ucrania se considera como una entidad autónoma y diferente como un estado de nación independiente de Moscú así Taiwán se considera como un estado de nación independiente de Pekín en este equilibrio de fuerzas entre unos y otros estamos viendo no solamente el futuro de una relación comercial que nosotros la verdad de las cosas es que entre más lejos esté China de ser el maquilador de los Estados Unidos más cerca estaremos nosotros de crecer dos, tres, cinco las veces que queramos y sean necesarias para invertir en esta coyuntura de oportunidad que por cierto ya está aprovechando Vietnam pero estamos hablando de una situación de carácter estratégico que significa la guerra o la paz en el mundo nosotros consideramos que el siglo XXI tendría que ser un siglo de un mayor civismo una mayor civilidad una mayor educación y profundidad en las relaciones entre los pueblos podríamos decir que el hombre ha evolucionado de las pedradas a los gritos y de los gritos al diálogo y a las razones y entre las pedradas y los gritos están las guerras y en el diálogo y las razones están las instancias de pacificación que a través de un diálogo justo de un diálogo que no se imponga por la vida de las armas y de las muertes y del sacrificio y del sufrimiento de la humanidad podemos entendernos los habitantes de esta tierra pero cada vez somos más y más cientos miles miles de millones de seres humanos los que estamos sobre esta tierra en la que no solamente ya no cabemos en función de territorio sino que ya no cabemos en función de opinión diversa que ha traído como resultado una constante tensión que a veces nos lleva a la confrontación y a veces la tensión misma escala hasta puntos que han derivado en lo que se conoce como las guerras frías hoy es pregunta hoy tenemos con China una guerra fría hay un equilibrio de poderes a nivel multipolar en los que participan Estados Unidos China la India el Reino Unido Rusia y por supuesto Japón en todo ello que es lo que nosotros podríamos ver que evolucione para bien y pacificación de las siguientes décadas para el siglo XXI lo que sí me queda claro es que una tercera guerra mundial una guerra mundial que para muchos es considerada como inminente sería un golpe tremendo tremendo para la humanidad de la que no podríamos medir hasta este momento sus consecuencias ya en el siglo pasado vivimos el estertor de la confrontación hoy en el siglo presente esperamos que prevalezca la inteligencia la paz y la buena voluntad entre los pueblos que hay otros problemas a resolver bueno hay otros problemas a resolver pero la realidad nos impone que haya paz entre hombres y mujeres de buena voluntad en un mundo en el que tengamos que ver en medio de este enorme universo que somos una pequeña luz que a veces sí y a veces no coincide en la armonía y pienso que si nos queremos unir al universo tenemos que actuar así el universo es perfección es armonía es una sinfonía en el que a cada instrumento le toca su exacto momento y lugar así como a los pueblos en la historia punto y aparte con Dore Ferriz en la primera emisión central FM equilibrio y saludo a mi Dore querida en este su cumpleaños y estamos todos de manteles largos mi Dore buenos días mi amor muy buenos días papacito te amo muy buenos días a nuestro auditorio lo saludo con muchísimo gusto en un día que es para mí muy especial y a mí me encanta sentarme frente a una hoja en blanco y tener la posibilidad de llevar mi mente a lugares incómodos y hoy eso es lo que tengo frente a mí tengo una página en blanco para narrar agradecer o quejarme de la vida una página libre para pensar para mí solita para recordar o imaginar como diría Tatis para reír o para llorar para escribir lo que quiera que pueda ir desde una anécdota de trabajo una estadística una historia una propuesta al final son palabras que siempre atraviesan mi mente hoy me siento obligada a confesarme aunque no creo en la confesión Dios ama a todos y no perdona porque no tiene juicio simplemente abraza la experiencia también creo que si todos tuviéramos una oportunidad de hablar con Dios no lo ocuparíamos para llorar verdad sino trataríamos de convencerlo de que tu vida ha valido la pena además no quisiera ver manchas de rímel en estas hojas o tal vez sí pero no me importaría si me encuentro con mi fuerza o mi vulnerabilidad porque al final del día sigo siendo yo a veces me harto de la narrativa del juicio a la que he sido sometida hay dores muy fuerte o muy valiente ese eslabón o todo lo contrario o está atravesando por una época palabras que terminan por no ser rituales para mí y que con tan solo un cambio en mi opinión mutan y es por eso que hoy estoy frente a esta página y me encuentro con la nada donde todo puede pasar donde puedo reconocerme en las buenas y en las malas donde simplemente recojo mi tarea que cada día se la lleva el viento y ahí entre mis notas encuentro mi vulnerabilidad mis post-its que Marilo me ha regalado de todos los tamaños y empiezo a separar lo bueno lo malo mi camino y junto a mí también tengo una trituradora donde puedo fracturar el dolor y hacerlo fogata y entonces luz hoy es mi cumpleaños y no no es fácil el confesionario hay veces que extraño hasta mi incredulidad pero regreso a este día entera y con la misma curiosidad con más experiencias que no quiero notar porque ya viven en mí pero ¿qué hubiera sido de mí sin ese dolor? pues probablemente sería esa dore atormentada en crisis en depresión con necesidad de terapias pero no lo soy yo hoy soy plenitud porque soy yo y no me someto a la tela de juicio humana porque no es permeable con mi eternidad soy el reducto de mil discusiones internas hoy me siento más fuerte más valiente ante mi propia adversidad si yo muriera si yo muriera mañana pues si quedaría muy agradecida con lo que me he entregado con mi voracidad con mi fortaleza con las huellas que he marcado en el desierto donde otros han querido juzgar o simplemente he querido pisotear mis huellas ¿no? pero bueno hoy no extraño nada no me gustaría ser nadie más ni esa persona que en algún momento había vacilado en ser en mi hubiera ya no es importante en mi vida porque no lo es yo no soy esa persona aunque hubiera sido porque también amo esa persona que todos los días se aparece en los espejos tanto en privado como en público y simplemente me acepto si hubo veces que quería ser otra adore una más joven una más inocente una con más vigor con más fortaleza pero luego entendí que la adore de hoy es más fuerte que tiene arrugas una joroba que me gustaría enderezar los brazos flácidos yo sí se me antojan menos cosas pero nunca le he perdido el gusto a la vida he aprendido a aceptar el miedo y el dolor como parte de los sentimientos que nos hacen humanos porque por mucho tiempo me hicieron creer que la felicidad era el único sentimiento que valía la pena hoy puedo decirles que los momentos más complicados los que retan al espíritu son los que más valen la pena son los que más te hacen así es que no le teman al sentimiento por más complejo que sea son esos momentos los que te elevan y esto no quiere decir que el dolor te hace más fuerte para nada porque no es cierto simplemente te hace sentir que eres más fuerte hoy me atrevo a esculpir la noche y el día con mi propio cincel y mi martillo y sin miedo porque hoy entiendo que todo es evolución y hay quienes creen que si te entorpecen el camino a la plenitud según sus términos trastocan tu vida y no lo hacen simplemente te hacen ver dónde está puesto tu sistema de valores y dónde está el suyo que estas alturas del partido simplemente los puedo ver en una vibración que es más baja a la mía mi espíritu en esencia es el mismo no he cambiado mucho he aprendido a elegir a ver a los mártires como seres que lejos de ser justos se reprochan a entender la vida bajo mi propia lupa que no es sencilla simplemente es y así tal cual sin curitas yo la amo y solo le pido a la vida que me dé un año más de profundo amor yo quiero vivir este año sin juicio en plena libertad logrando oportunidades retos lleno de momentos que pueda contarle a Dios sin lágrimas obviamente que sean momentos de éxito desde mi propia óptica y para mí el éxito es poder irme a dormir junto a un hombre que amo tener dos hijos de los cuales me siento muy orgullosa llegar a trabajar a un espacio donde confían en mí y confío en ellos de sentir que puedo hacerme responsable de este puesto y de mi propia vida feliz cumpleaños para mí porque no lo he hecho tan mal papacito te amo y al ratito echamos la pachi un pastel y por supuesto es una cervecita ¿no? que nos la merecemos besos al auditorio gracias gracias mija te mando besos y todo mi cariño y todo mi amor y desde aquí nos despedimos les agradecemos como siempre el favor de su atención esperamos contar con ella hoy por la tarde bueno primero con Dore en su punto y aparte a las 9 de la mañana en las plataformas y después a las 18 horas les espero un punto central y a las 19 estará punto de vista con Adriana Braniff y lo mejor de Dore Ferriz a las 20 horas en punto y aparte a nombre de todos gracias buena semana se despide usted su amigo Pedro Ferriz de Con gracias hasta mañana hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con marcando el cambio que México necesita central FM equilibrio la próxima la próxima la próxima buen